Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión sabrás que son esos líquidos en el suelo de Doom. En el mundo de Doom hay muchas cosas que no sabemos que significan, de donde salió la inspiración, si son lo que creemos o si los desarrolladores no supieron plasmar sus ideas locas y descabelladas. Yo te contaré que son estos líquidos que nos hacen daño y otros que no lo parecen, posiblemente ya sabías que son, y si no, pues vamos a averiguarlo. Los pisos animados son una característica del motor de Doom, donde los planos, texturas utilizadas para representar los pisos y techos, están hechos en forma animada a través de varios fotogramas. Uno de los usos más comunes de estos es hacer un piso que se asemeje a un líquido, un líquido en movimiento, como el agua o la lava, a menudo se utilizan para indicar suelos dañinos, pero también hay suelos animados que no son dañinos. Hay otros que no son líquidos, pero solo los nombraremos como curiosidades. Número 1. Textura Nukage. Esta es la única y primer textura animada desde el principio de Doom. En el episodio Needed in the Dead, este primer suelo animado se puede encontrar en el primer nivel y se viene apareciendo casi en todos los niveles. La textura se llama Nukage y consta de 3 frames, que va desde el Nukage 1 a Nukage 3. Su aspecto de este líquido es de color verde oscuro y lo puedes encontrar en el episodio 1 mapa 1. Todos hemos pasado arriba de esta sustancia y sabemos que estar parado arriba de este líquido nos hace daño y puede matarnos. ¿Qué puede ser esta sustancia? Yo siempre pensé que eran residuos tóxicos, veneno, ácido, residuos radiactivos o algo como esto, así que no te pares arriba de este líquido. Este líquido es soportable si usas el traje de protección contra radiaciones, entonces posiblemente ya lo sepas, pero este líquido es ácido. Número 2. Textura Blood. La siguiente textura la podemos encontrar en el episodio 2 de Doom llamado The Shorts of Hell. La textura se llama Blood y consta de 3 frames que va desde Blood 1 a Blood 3. Su aspecto de este es un líquido de color rojo intenso y lo puedes encontrar en el episodio 2 mapa 1. ¿Qué pasa si andamos arriba de esta sustancia? Pues recibimos daño, así que tendremos que caminar rápido sobre esta o de plano evitarla para que no pueda matarnos. ¿Qué puede ser esta sustancia? Pues yo muchas veces pensé que era algún tipo de químico parecido al ácido que mencionamos anteriormente. ¿Qué más puede ser? Podría ser algún líquido caliente como lava, magma o algo similar. Este líquido es soportable si usas algún traje de protección contra radiaciones. Si sabes inglés sabrás que Blood significa sangre. Seguramente son ríos y lagos de sangre de todos los cadáveres, de toda la gente que murió. La explicación es que hace daño porque puede tener ya días, semanas e incluso meses y está infectada de alguna manera. Esta sangre es para dar al lugar un aspecto más infernal. Entonces esto es sangre. Número 3. Textura lava. La textura que sigue la podemos encontrar igualmente en el episodio 2 de Doom. La textura se llama lava y consta de 4 frames que va desde lava 1 a lava 4. Su aspecto de este líquido es de color rojo y amarillo. Lo puedes encontrar específicamente en el episodio 2 mapa 4 por primera vez. Si andamos arriba de esta sustancia recibimos daño, así que tendremos que caminar rápido o de plano evitarla porque podemos morir. Su aparición durante el episodio 2 cada vez es más frecuente. Este líquido es soportable si usas algún traje de protección contra radiaciones. Esta sustancia es fácil de saber que es solo con leer el nombre de la textura, pero como de ninguna manera Doom nos da información de estos temas poco tocados o conocidos, podríamos pensar que es algún tipo de químico, podría ser algún líquido caliente, magma o algo similar. Pero esto es lava. Número 4. Textura F-Water. Este es el primer líquido que no nos hace daño. Lo podemos encontrar por primera vez en el episodio 2 de Doom, específicamente en el episodio 2 mapa 9, el mapa secreto de este episodio. Lo podemos ver en el centro rodeado de lava y conforme avanzas por ahora por el episodio 3, podemos ver este líquido con mayor frecuencia. Esta textura lleva por nombre F-Water. Esta tiene una animación de 4 frames, que va desde F-Water 1 a F-Water 4. Su aspecto de este líquido es de color azul oscuro. Muchas veces me puse a pensar si era alguna sustancia del planeta Marte, si este líquido era agua. Y pues sí, en el año de 1993, era difícil representar el agua en un videojuego donde las características de esta deben ser transparentes, o al menos de un color menos oscuro. Entonces, el primer líquido que no nos hace daño es solamente agua. No hay mucho misterio, pero mejor no tomes de ahí. Seguro que lleva mucho tiempo estancada. Número 5. Textura Slime 01. La textura que sigue la podemos encontrar ahora por primera vez en Doom 2, específicamente en el mapa 4 de Focus. La textura se llama Slime 01, y consta de 4 frames, que va desde Slime 01 a Slime 04. Su aspecto de este líquido es de color marrón o café. Si pasamos sobre este líquido café, esta sustancia nos hará daño. Te recomiendo evitar este líquido o pasar rápidamente sobre él, porque puede matarnos. Su aparición es constante, pero no tanto en Doom 2. Este líquido es soportable si usas algún tipo de traje de protección contra radiaciones. Aquí la cuestión es por qué este líquido café nos hace daño. Si vamos a la traducción de Slime, este significa en español limo, el sieno, la baba o el lodo. Si fuera el sieno, significa lodo blando, que se deposita en el fondo de lugares donde hay agua acumulada o en sitios bajos y húmedos. Podría ser que al pisar este líquido nos infectamos de alguna manera, nos arda la piel, podría tener heces fecales o algo extraño. Esta textura no siempre es dañina, ya que en Blue Line Experiment no hace daño y podría tomarse solo como lodo. En resumen, esto puede ser lodo o el sieno. Número 6. Textura Slime 05. La textura que sigue la podemos encontrar ahora por primera vez en Doom 2, específicamente en el mapa 8, Tricks and Traps. La textura se llama Slime 05 y consta de 4 frames que va desde Slime 05 a Slime 08. Su aspecto de este es un líquido de color marrón o café con tonalidades más claras en formas circulares. Si pasamos sobre este líquido café, esta sustancia nos hará daño. Te recomiendo evitar este líquido o pasar rápidamente sobre él, ya que puede matarnos. Su aparición es poco constante en Doom 2, ya que mayormente sale más la Slime 01. Este líquido es soportable si usas algún traje de protección contra radiaciones. Aquí la cuestión es por qué este líquido café nos hace daño. Si vamos a la traducción nuevamente, Slime significa limo, el sieno, la baba o el lodo. Entonces como lo mencionamos anteriormente, puede ser una especie de lodo cuando no nos hace daño. Puede ser el sieno y puede que esté infectado de alguna manera. También podría ser que está a una alta temperatura. Esta textura mayormente es dañina y podría tomarse solo como lodo. Número 7. Textura Slime 09. Esta textura la podemos encontrar ahora por primera vez en Doom 2, específicamente en el mapa 8, Tricks and Traps. La textura se llama Slime 09 y consta de 4 frames que va desde Slime 09 a Slime 12. Su aspecto de este líquido es una especie de magma en trozos pequeños en líquido rojo. Si pasamos sobre este líquido, esta sustancia no nos hará daño esta primera vez que lo encontremos en el mapa 8, pero más adelante sí nos hará daño. Te recomiendo caminar con cuidado con este líquido, ya que no siempre cuenta con la característica de dañar o no está presente. Pasa rápidamente sobre él o evítalo, ya que puede matarnos si es dañino. Su aparición es constante más o igual que el ácido y la sangre, pero no es predominante. Este líquido es soportable si usas algún traje de protección contra radiaciones. Aquí la cuestión es por qué este líquido rocoso y rojo nos hace daño. Si vamos a la wiki de Doom, nos dice que este líquido rocoso es roca fundida pequeña, y tomando en cuenta esto, la roca fundida se funde con calor. Entonces esta es una mezcla de lava y roca fundida. Las altas temperaturas quemarán nuestro equipo y piel, así que morirás por quemaduras. Entonces en resumen, esto es roca fundida pequeña. Número 8. Textura ROC05 Esta textura es muy parecida a la anterior. Esta la podemos encontrar por primera vez en Doom 2, específicamente en el mapa 18, pero podemos encontrar una variación en el mapa 28 de Spirit World. La textura se llama ROC05 y consta de 4 frames, que va desde ROC05 a ROC08. Su aspecto de este líquido es una especie de magma en trozos grandes en líquido rojo. Si pasamos por este líquido, esta sustancia no nos hará daño la primera vez que lo encontremos, pero más adelante sí nos hará daño. Te recomiendo caminar con cuidado por este líquido, ya que cuando la característica de dañar está presente, nos podemos morir. Este líquido es soportable si usas algún traje de protección contra radiaciones. Aquí la cuestión es por qué este líquido rocoso y rojo nos hace daño. Este líquido rocoso es roca fundida grande, y tomando en cuenta esto, hablando de roca fundida, debe significar que está a una alta temperatura y debemos quemarnos en estas altas temperaturas. Quemará nuestro equipo y piel, así que morirás por quemaduras. Entonces esto es roca fundida grande. Número 9. Extras. Hay más texturas que no se catalogaron como tal o son variantes de las anteriores nombradas, como por ejemplo, esta que es una especie de roca fundida grande, pero con un tono rojizo. Esto se puede deber a que está mezclado con sangre o tiene una temperatura aún mayor que la anterior. Esta textura no tiene animación, pero podemos asumir que es un líquido también. Esta textura se encuentra en el mapa 28 de Doom 2. También en el mapa 28 de Spirit War, se puede encontrar una variante de esta textura Rock 05, pero esta es de color amarillo con café, y otra rojiza con amarillo. Estos podrían ser solo roca teñida, de sangre o algo parecido, porque también se encuentran en paredes y no tienen animaciones. Y por último, esta textura, que es una especie de círculos de color azul, ya que se encuentran en los techos y en los pisos. Esta textura se encuentra en el episodio 2 mapa 2 de Ultimate Doom. Esta textura es animada, pero no es un líquido. Podría ser una especie de circuito eléctrico, o un área electrificada, que al contacto con nosotros, nos estaríamos electrocutando. Es raro encontrar esta textura animada, casi no se ve en Doom. En resumen, la textura No Cage es ácido, la textura Blot es sangre, la textura Lava es lava o magma, la textura F-Water es agua, la textura Slime 01 es lodo o desechos infecciosos, la textura Slime 05 es lodo también o desechos infecciosos, la textura Slime 09 es roca fundida pequeña, la textura Rock 05 es roca fundida grande, Número 10. Trivia. Los pisos dañinos no afectan a los monstruos. El efecto dañino del suelo está perfectamente sincronizado con el lógico balanceo del arma al moverse, porque ambos emplean controles globales de nivel de tiempo para sincronización. En concreto, el daño se aplica en momentos cuando el arma se encuentra en cualquiera de los puntos superiores de su movimiento cíclico. No está claro si esto fue intencional o no, la versión de prensa beta de Doom estar dentro de un sector dañino causa que el jugador ponga su cara ouch en la barra de estado. En una revisión interesante y probablemente una coincidencia, la versión de Sony Playstation de Doom presenta una mueca del jugador en esta misma situación, pero utilizando la imagen del rostro habitualmente empleada para los daños frontales directos o armas de fuego prolongado. Y bueno Marine, ¿sabías que eran estos líquidos de Doom? ¡Nos vemos en otro video!